Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers, en español, todo el mundo, es que todo el mundo se rinde a Los Ángeles Lakers. ¿No lo dices tú? No lo digo yo, lo dice La Fiebra Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante. ¿Qué pasa familia de infectados? A esta fiebra amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos, claro que no. A esta fiebra amarilla no queremos cura ninguno. Lo que sí que queremos cura, por favor, es a ese dichoso virus que anda rondando por todo el planeta Tierra. La última hora tenemos que hablar de Los Ángeles Lakers, tenemos que hablar de Ben Simmons, de Anthony Davis, de LeBron James, también de Kevin Durant. Tenemos que hablar de muchos jugadores de la NBA y ojo con Paul Pierce que se rinde a Los Ángeles Lakers. Tenemos que hablar también de Paul Pierce, te lo voy a contar yo ahora mismo, pero antes también te tengo que contar la última hora de la ciudad de Los Ángeles. Desde que el gobernador ayer salió a decir que se cierra Los Ángeles y que por favor todo el mundo que se quede en casa, pues si estáis viendo ahora la portada de hoy mismo de Los Ángeles Times, pues ya veis las carreteras. Están vacías, esa es la autopista 101 y la 110 que van directos al Downtown, van directos al Staples Center de Los Ángeles Lakers que normalmente está pues llena de coches, pues ahora mismo está vacía. Bien por Los Ángeles, bien por Los Ángeles que parece que lo ha pillado y ha pillado todo a tiempo debido a lo que está pasando en Europa y lo que pasó en China y parece quedar un poquito mejor. Bien porque si se hace esto en cada ciudad de Estados Unidos, pues antes llegará la NBA y antes podremos con esta pandemia mundial de este maldito virus. Y me voy a las redes sociales, redes sociales arroba la fiebre de Lakers en Twitter, en Instagram y en Facebook. Que por cierto recordaros que ayer sacamos un sorteo de dos camisetas, doble sorteo, dos camisetas michelanes de Los Ángeles Lakers que todos podéis participar en Instagram. Repito, arroba la fiebre Lakers. Pues bueno, pues ahora sí que sí, me voy ya con Paul Pierce. ¿Por qué? Diréis Paul Pierce, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con Paul Pierce? Pues que se rinde a Los Ángeles Lakers, que lo ha reconocido de una vez por todas. Que sí, que era de Los Ángeles Lakers. Ojo con las palabras de Paul Pierce. Tengo una sudadera de Los Ángeles Lakers que solía llevar todos los días a la escuela. Era una sudadera con capucha. ¿Quién no podría ser un fanático de los Lakers? Crecí justo en la calle desde el Forum, justo allí en Inglewood, viendo a Magic Johnson jugar. Odiaba a los Boston Celtics. Si eres de Los Ángeles, si eres de Inglewood, donde está el Forum, por supuesto que eres un fanático de Los Ángeles Lakers. ¿Cómo no podría serlo? Entonces eso es lo que le hace realmente irónico a cuando fui reclutado por los Boston Celtics. Repito, señores, que esto para esto es un bombazo, repito. Paul Pierce, ídolo, leyenda de Boston Celtics. Cuidado con lo que dice de Los Ángeles Lakers. ¿Quién no podría ser de Los Ángeles Lakers? Pero ojo, más allá, odiaba a Boston Celtics, el vuelo de Paul Pierce, cuando era pequeño. Lo reconoce, lo reconoce, reconoce que era de Los Ángeles Lakers. Se rinde a Los Ángeles Lakers Paul Pierce. Y ahora pasamos a otro jugador de Los Ángeles Lakers, Queen Cook, que se rinde a un jugador de Brooklyn Nets, actualmente en Brooklyn Nets, que ha sido positivo, que ha sido infectado por este virus, que es Kevin Durant. Pichu, ¿qué dice Queen Cook acerca de Kevin Durant? Señores, vivimos en tiempos difíciles. Justamente esos mismos tiempos difíciles hacen que todos necesitemos referentes. Aquí, King Cook, en estas palabras de King Cook hacia Kevin Durant, pues evidentemente King Cook ya tiene su referente. King Cook apuesta por Kevin Durant. Y es que directamente los primeros positivos, esos positivos de Utah Jazz, no fueron tan referenciales. Eso sí, cuando de repente se descubrió el virus en Brooklyn Nets, todos nos pusimos muy nerviosos, todos estuvimos muy preocupados. Ahí se lo reconoce King Cook a Kevin Durant. Kevin Durant es bueno, su alma es buena. Kevin está de buen humor, sigue siendo el mismo, suave, frío y moviéndose a su propio ritmo. Solo está alentando el distanciamiento social, no exponerse a los demás, quedarse en casa. Se puso en la palestra, usando la plataforma para dar a conocer lo que está pasando. Fue muy valiente. Es el tipo de persona que es, lo está haciendo muy bien. Como decía antes, todos necesitamos referentes, todos necesitamos cogernos a algo, agarrarnos a algo. King Cook se agarra aquí a la personalidad, a esa personalidad que ha demostrado el señor Kevin Durant. Porque todos necesitábamos que nos avisaran de qué importante era esto, la importancia de este virus, señores. Kevin Durant se puso encima de la palestra y Kevin Durant dijo, ¡Ojo, cuidado, señores! ¡Todos en su casa! ¡Ojo, cuidado, señores! ¡Hay que cuidarse para salir de este virus! ¡Ay, Pichu, que ahora yo tengo un mensajito! Bueno, no, un pedazo de mensaje que le lanza Ben Simmons a Rudy Gobert. Y ojo, en favor, en favor de la ceja, en favor de Anthony Davis. Mensajito y es que además se rinde a los Ángeles Lakers, se rinde Ben Simmons a Anthony Davis. Miro a Anthony Davis y creo que es un mejor defensor que Rudy Gobert. Davis puede defender a los bases. Yo juego al baloncesto y me gusta mirar a jugadores que pueden defender desde el base hasta el pivot. No puedes decir que eres uno de los mejores defensores de la NBA si no estás defendiendo en cada posición. ¡Ay, mamita, Pichu! ¡Ay, mamita! ¡Pedazo de palo, eh! ¡Vaya zasca le mete Ben Simmons, jugador de FF a 76ers! ¡Ah, Rudy Gobert! Ya sabéis, el que ocasionó, ¿no?, toda esta locura de este virus en la NBA y en el planeta entero, de esta pandemia. Pues Rudy Gobert es uno de los candidatos a mejor defensor del año como Anthony Davis. Bueno, pues Ben Simmons lo tiene clarísimo. Ben Simmons lo tiene clarísimo que el defensor del año va para Anthony Davis, para la ceja. Claro que sí, porque puede defender todas las posiciones, cosa que Rudy Gobert no. Oye, aquí sí que me gustaría. ¿Tú qué opinas? Abajo en comentarios. Y ahora me voy directamente con Pichu Roas, porque hay otro jugador de Los Ángeles Lakers. Bueno, ¿qué jugador de Los Ángeles Lakers? El jugador de Los Ángeles Lakers, el rey LeBron James, King James, que también se rinde. Pero, ojo, porque Pichu se rinde a otra cosa que no nos esperábamos. LeBron James se rinde, sí, pero no al virus, claro que no. LeBron James se rinde al fútbol. Lo tengo que decir, señores, una de mis grandes pasiones es el fútbol. ¡Me gusta el fútbol! ¡Me gusta lo que nos transmiten! ¡Me gusta, me encantan las sensaciones que me da el fútbol! ¡Qué bueno es el fútbol! Pero además de Pichu Roas, como gran aficionado del fútbol, a partir de ahora, desde la comunidad de La Fiebre Amarilla, hay otro gran apasionado. Ese es el señor LeBron James. El señor LeBron James, que justamente en su Instagram decía, decía justamente esto. ¿Jugadores de fútbol favoritos? Tengo algunos de ellos. Hay grandes jugadores de fútbol. Primero, todos los jugadores de Liverpool. Me encanta el Liverpool, claro que sí. Todos los jugadores de Liverpool son muy buenos, pero también me gustan Mbappé. También me gusta Neymar. También me encanta Cristiano Ronaldo. Esos tipos son leyenda. Amo a todos esos tipos. Y Messi, seguro, Messi tiene que estar ahí. También es un gran jugador. Es una absoluta leyenda. ¿Y Zlatan Ibrahimovic? ¿Qué decir de Zlatan? Está absolutamente loco, pero el tipo es muy bueno. A LeBron le encanta el fútbol. A Pichu le encanta el fútbol. Oye, a Adrián también le encanta el fútbol porque yo lo sé. A todos nos apasiona el fútbol. Y aquí LeBron James lo está diciendo. Me encanta el fútbol. Hay demasiados jugadores potentes en el fútbol como para no mirar, como para no echar un ojo a ese mundo, a ese gran mundo que es el fútbol. Muchos de esos equipos, muchas de esas franquicias del mundo del fútbol son tan poderosas como los Ángeles Lakers. Pero a la hora de la verdad, LeBron, a la hora de la verdad, tienes que reconocer que los Ángeles Lakers son lo más. Hombre, es la mayor franquicia deportiva del mundo y de la historia, claro que sí. Pero ojo, Pichu, que yo he pillado a LeBron. He pillado a LeBron, LeBron, que te he pillado. Díselo del Liverpool porque, hombre, lógicamente él es accionista del Liverpool y ahí posee parte del equipo de Liverpool. Bueno, pues por ahí le hemos pillado a LeBron James. Ahora, Pichu, también hemos pillado, también hemos pillado en estas declaraciones, pobre Paul Pierce, que le hemos pillado a Paul Pierce, tanto a Boston, tanto a Boston. Me gustaría pensar qué opina la gente de Boston, aunque supongo que le dará un poquito igual. Pero ojo, Paul Pierce desde chiquitito, desde chiquitito, era de Los Ángeles Lakers. Pichu, qué contradicción más maravillosa. Sí, vaya guantazo, vaya guantazo directamente a toda la gente, a toda la fanaticada de los Boston Celtics. Porque uno de sus mayores referentes, como fue el señor Paul Pierce, que prácticamente parecía, acodiaba directamente a Los Ángeles Lakers en aquellos momentos de lucha tremenda. Me acuerdo aquella finales, no, con Kobe, con Pau. Nos dimos bien, ¿eh? Y ahí Paul Pierce fue directamente un jugador realmente importante. Parecía, acodiaba, ya os digo, a Los Ángeles Lakers. Pero aquí se quita la careta. Aquí directamente recuerda, recuerda aquel momento, aquel Paul Pierce de la infancia. Aquel Paul Pierce recién nacido, donde directamente ahí en Inglewood, ahí al lado del fórum, evidentemente estaba disfrutando con el señor Magic Johnson, con Karim Abdul-Jabbar, con Jeff Worthy, con todos los grandes jugadores. Porque esa es la historia de Los Ángeles Lakers. Porque uno puede llegar a Boston. Uno puede ser el absoluto líder de Boston. Pero al final, los sueños, los sueños reales del señor Paul Pierce, cuando era niño pequeño, era ser un líder, era ser histórico en Los Ángeles Lakers. Con una sudadera con capucha, parecía, supongo, a esta, ¿eh? De Los Ángeles Lakers, que iba a Paul Pierce y que todavía la conserva, ¿eh? Lógicamente, los sueños de niño de Paul Pierce viviendo en Inglewood y al lado del fórum, era ser jugador de la NBA y ser jugador de Los Ángeles Lakers. Luego tuvo que irse a Boston Celtics y como un gran profesional, pues al final se enamoró también de Boston Celtics. Y fue un digno rival, un pedazo de jugador en la franquicia de Los Verdes. Por cierto, habló también Paul Pierce en estas declaraciones, pues también decía, ¿no? Pues que hubo una diferencia muy gorda, ¿eh, Pichu? Entre el Pau Gasol de las primeras finales Lakers-Celtics de 2008 contra las del 2010 entre Lakers-Celtics, que se llevaron los Lakers. La diferencia, según Paul Pierce, es que Kobe había dado caña, ¿eh? Había dado mucha caña a Pau Gasol. La gran diferencia que vio entre un equipo y otro era Pau Gasol, que como mejoró de 2008 a 2010 contra Kevin Garnett. Así que, bueno, por ahí las palabras de Paul Pierce recordando viejas, viejas glorias, ¿no? Ojo, cuidado, que en los directos de Instagram, Pichu, ayer, antes de ayer, hoy también haremos directos de Instagram. Todos los días hacemos directos de Instagram. Estamos ahí una horita con todos vosotros en Instagram, arroba la fiebre Lakers. Nos preguntaban que si nos gustaría una finales Lakers-Celtics para este año. Y nosotros encantadísimos, ¿eh? Sí, nosotros encantados y, sobre todo, oye, nos encantaría, además, que las comentara Paul Pierce. Me gustaría ver, ¿no? Me gustaría ver en directo a Paul Pierce. Veríamos en esas canastas finales Lakers-Celtics a quién animaba más. ¿Y por quién gritaría más, no, el señor Paul Pierce? Porque después de esto, señores, vamos a estar todos absolutamente mirando con lupa cualquier movimiento y cualquier salto y cualquier gesto, digamos, del señor Paul Pierce en esas finales Lakers-Celtics. Ojalá lleguen muy pronto y ojalá yo pueda mirar, mirar fijamente a la cara de Paul Pierce para ver si estás tan nervioso como yo. Totalmente, Pichu. ¿Y sabes quién es tan nervioso? Todos los infectados a la fiebre amarilla, toda la comunidad más grande de Los Ángeles Lakers en español del mundo, pues cuando llega esta sección. Cuando llega la sección en honor a Kobe Bryant, esa sección llamada Saluditos, pero que después la hemos llamado Mamba Out. ¡Dame fuerzas, propietaria! ¡Dame fuerzas, Ginny Bass! Y en esta ocasión dale un besito muy fuerte y algún mensajito al oído al señor Paul Pierce. Lloramos juntos, nos reímos juntos, lo celebramos juntos y curaremos juntos. Por eso quiero saludar a toda esa gente que ayer nos escribió algún mensaje. Como André Bortega, como Alejandro Santamaría, como Óscar Suárez, como Nick Desilfsky, como Wisegui21, como Maniel22, como Jorgito Gamer, como Daniel Torrico, como Jen Rosario, como Jonay Feliz Cuevas. Y cerramos hoy, señores, con el gran Edgar Morales de la Rocha. ¡Vamos ya! ¡Claro que sí! Comunidad de Los Ángeles Lakers en español más grande del mundo. Os queremos mucho, os queremos mucho. Espero que todos estéis bien y nos vemos en el directo de Instagram. Arroba la fiebre, Lakers, comentarios abajo, un buen like que hoy se me ha olvidado, pues ya sabéis, un buen like para todos nosotros, para estos vídeos que estamos aquí entreteniendo a toda la comunidad todos los días. No va a faltar vídeo diario aquí en tu canal de Lakers en español. ¿Dónde nos vemos? Pues ya lo sabéis, mañana, aquí mismo, en tu canal de Lakers en español. Hasta luego, infectados.